Bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nuevo a mi canal te doy cordialmente la bienvenida si ya estás suscrito a mi canal te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas hoy este día quiero compartir con ustedes unos cupcakes de chocolate miren paso a paso para que los puedan preparar en casa perfectos para este tiempo de los muertos para el tiempo de halloween estos estos cupcakes quedan ricos y deliciosos manos a la obra a prepararlos en casa lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes estos son mis ingredientes tengo aceite de vegetal huevos sal polvo para hornear bicarbonato vinagre y por supuesto la vainilla preparada en casa que ustedes ya tienen ese vídeo aquí tengo azúcar harina de todo uso chocolate en polvo sin azúcar leche agua esto es todo lo que necesitamos para estos cupcakes especialmente para el día de los muertos manos a la obra a prepararlo en casa y disfrutar en familia aquí quiero empezar con la leche a esta leche le voy a agregar una cucharada de vinagre y voy a mezclar ya que lo hayamos incorporado lo vamos a reservar esto va a hacer que nuestros panecitos queden bien suavecitos y bien deliciosos ok aquí voy a empezar pasando por un colador la harina y queremos cernirla perfectamente yo sé que esto se lleva su tiempo pero esto es importante para que salgan esos panecitos deliciosos voy a continuar con el cacao que también lo voy a pasar perfectamente que se cuele perfectamente y no quede ningún brumo miren aquí voy a agregar el la sal el polvo para hornear el bicarbonato todo queremos agregarlo aquí pasarlo por este colador queremos que todos incorporen perfectamente porque quedan esas bolitas y eso es lo que no queremos y aquí voy a pasar el azúcar y voy a hacer lo mismo porque hay muchas veces que el azúcar tienen esas bolitas de azúcar que son muy difícil de quitar pues estas no las vamos a usar las voy a tirar y aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a mezclar todo incorporar todo perfectamente que todo esto se incorpore y todo quede perfectamente incorporado miren todo el chocolate ya es está completamente incorporado voy a agregar aquí la agua voy a agregar aquí el aceite y vamos a agregar la leche con esa cucharadita de vinagre ya tenemos aquí los líquidos también aquí voy a agregar el es el extracto de vainilla que ustedes ya saben cómo prepararlo en el extracto de vainilla le da un sabor delicioso a este panecito pues aquí vamos a empezar a mezclar incorporar todo perfectamente esto se lleva su tiempo pero miren cuando lo hacen de esta manera paso a paso estos cupcakes quedan deliciosos y exquisitos solamente queremos incorporar hasta que ya no haya nada nada de polvo cuando ya está de esta manera vamos a empezar a agregar nuestros huevos uno por uno incorporarlo despacito para que se incorpore perfectamente con el resto de los ingredientes solamente mezclamos cuando ya se haya incorporado agregamos el siguiente huevo y hacemos lo mismo vamos a empezar a mezclarlo hasta que se incorpore perfectamente con toda la mezcla miren qué bonito se ve este color de chocolate estos cupcakes van a quedar ricos y deliciosos pues esto aquí ya está miren cómo ha quedado bien espesito se los muestro de cerca para que puedan ver cuál es la textura miren nomás eh y por supuesto que huele rico porque huele a chocolate pues esto aquí ya está ya estoy lista para empezar a agregarlo aquí a mi sartencito voy a poner un poquito de aceite en aerosol a estos papelitos me gusta hacerlo para que cuando se terminen de cocinar salga completamente el cupcake pues aquí ya voy a empezar a rellenar uno por uno un poquito más de la mitad no queremos llenarlos hasta arriba porque si no se nos van a tirar cuando se estén cocinando voy a continuar llenando el resto y les muestro cuando yo ya haya terminado aquí ya he terminado me lo llevo al horno y por supuesto que estoy usando el horno de afuera voy a agregarlos por 25 minutos a 350 Fahrenheit ya han pasado los 25 minutos y vamos a ver cómo han quedado estos cupcakes huele delicioso a puro chocolate aquí me voy a ayudar con un palito si el palito sale limpio quiere decir que esto ya está están los cupcakes cocinados completamente miren voy a dejarlos reposar un poquito para que se alcancen a enfriar mientras les muestro la decoración tengo aquí azúcar de color naranjado y amarillo y tengo estos diseños de chocolatito que voy a decorar los cupcakes con estas figuritas y con estos ojitos esto es todo lo que necesitamos para la decoración aquí tengo el betún de queso crema que ustedes ya tienen en mi canal el paso a paso aquí quiero agregar extracto de fresa para agregar ese rico sabor de fresa y también el color rojo para poder decorar nuestros cupcakes con este betún de queso crema ese betún queda delicioso y exquisito pues miren aquí estamos mezclándolo completamente para ya empezar con la decoración miren aquí tengo ya la puntita con la que voy a decorar estos cupcakes y para que se me haga más fácil siempre lo hago de esta manera para empezar miren poco a poco ir agregando toda la mantequilla miren aquí lo agregamos esto lo pueden preparar en casa esto en realidad no se lleva mucho tiempo y ya aquí empezamos a hacer la decoración despacito tómense su tiempo si yo lo puedo hacer también ustedes lo pueden hacer miren nomás que precioso ha quedado falta solamente poner la decoración encima y miren aquí le voy a agregar un poquito de esta azúcar de color amarillo y naranjado miren que bonito se está mirando este aquí ya está voy a hacer uno más para que puedan ver que fácil se pueden decorar aquí en casa en lugar de ir y comprarlos por qué no hacerlos aquí en casa y tenemos control del azúcar tenemos control de la mantequilla y por supuesto vamos a agregar nuestra decoración miren agregamos la azúquita y eso se ve precioso pues yo voy a continuar arreglando el resto porque ya quiero terminar porque estos niños me están mirando nos vemos para la presentación y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.